La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de mejora de eficiencia energética integrale en el edificio del Ayuntamiento de San Javier por un importe total de 145.995 euros. La adjudicación conjunta en iluminación y climatización permitirá un ahorro de la factura eléctrica de 40.000 euros al año y evitarán la emisión de 57 toneladas de CO2 también al año. Las obras que tienen un plazo de ejecución de tres meses aumentarán la sostenibilidad del edificio, reduciendo su demanda energética y mejorando la etiqueta energética del mismo en dos letras, requisito específico para recibir los fondos europeos. El contrato se licitó en dos lotes para renovar tanto el sistema de iluminación como el de climatización. La renovación del sistema de iluminación se adjudicó a la mercantil SICE por un valor de 78.267 euros y la mejora de la climatización a la mercantil EMURTEL por 67.728 euros.